No me amas, no me canto por ti, siempre por ti Sin ti no pude volar, no en otro cielo Pero me dejaste solo, oído y olvidado No te hagas la presión, el fruto de la No te hagas la presión, el fruto de la No te hagas la presión, el fruto de la No te hagas la presión, el fruto de la No te hagas la presión, el fruto de la